Bueno, estamos con el Padre Oscar Farías, muchas gracias. Imagino que no es un momento fácil para usted. Humanamente hablando, sí, es verdad, pero desde el espíritu, desde la fe, del espíritu de Dios, la fe y la esperanza que tenemos, nos reunimos hoy, creo que un mes a la partida de nuestro querido Manuel, que malamente o amistosamente lo llamaban el brujito Manuel. Manuel, para mí era un amigo, yo venía siempre a saludarlo, a verlo, a buscar alivio. Él tenía un don especial de Dios, como dicen los textos del Evangelio, las cartas de San Pablo, Dios le da dones a quien Él quiere. Y Manuel era uno de esos que tenía el don de la sanación, no el don de la brujería, nada que ver con Él, porque Él siempre quería el bien, el alivio para todos los que venían a visitarlo. Y yo siempre que venía lo bendecía, rezábamos un ave maría, rezábamos juntos, el ratito que nos atendía, porque lo veía mucha gente. Así que por eso, humanamente, sí, se extraña, es un momento difícil, difícil que esta pandemia que nos acecha se lo haya llevado. Pero justo Él, que veníamos a buscar su alivio y todo eso, el alivio de Dios que a través de Él nos llegaba. Pero bien, se extraña, nos queda un hueco muy grande, humanamente hablando y terrenalmente hablando. Pero a la vez, desde el cielo nos, ahora, le pedimos que interceda por nosotros ante Dios y que desde allá nos siga alcanzando protección, sanación y todo lo que necesitamos, esa fuerza de lo alto que ahora Él que está en el cielo, sin duda, nos pueda llegar por su intercesión. ¿Cómo era Manuel? En el trato, mucha gente, pero mucha gente, y no solo de la ciudad venía a verlo, sino de todo el país y de muchos lugares. ¿Cómo era Manuel? ¿Era muy especial? Manuel era un hombre común, muy humilde, humildad total. Humildad total, no se la creía, nunca se la creyó. Él mismo decía siempre, yo alivio o sano por el nombre de Dios. El Dios que me dio este poder y yo lo pongo al servicio. Humildad total. Si vemos el lugar, cómo vivió siempre y todo eso, nunca se creyó nada, nunca. Un hombre humilde, ¿no? Y todo lo poco o mucho que tenía, que también era donación de la gente, lo compartía. Lo compartía. Y ahora parece que la familia va a seguir en lo mismo, en el sentido de que va a recibir donaciones para seguir apoyando y compartiendo con los más necesitados, que tanta falta hace, como lo hace la iglesia, con Cáritas y con otras organizaciones. Eso. Claro, muchas gracias. Un gusto y bendiciones para todos y a cuidarse. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.